Y no todas las personas que mueren en el país deben ser sepultadas de manera inmediata, explicó el experto Leonel Arguello en referencia a los cepelios express y nocturnos que han causado tanta alarma en los nicaragüenses en plena pandemia. Detalles en el siguiente reporte. Si una persona muere por neumonía, ¿debe ser sepultada de manera urgente? Preguntó un televidente al experimentado epidemiólogo Leonel Arguello en el segmento Debates y Soluciones de la revista Acción 10 en la Mañana. Cualquier persona que fallezca, usted la puede velar perfectamente. Aunque fallezca de sida, por ejemplo, ningún cadáver que no sea COVID-19 debe enterrarse inmediatamente. Los cepelios express y nocturnos no son propios de la cultura de los nicaragüenses. Sin embargo, en el país, en tiempos de pandemia, son notorios los desfiles de camionetas y carrozas fúnebres que salen de los hospitales directo a los cementerios. Escenas como estas hacen que aumente la especulación de que estas muertes estén relacionadas a coronavirus, aunque no necesariamente sea así. Hasta el momento no hay ninguna disposición del gobierno que haya sido anunciada de suspender en estos momentos las velas en el país. Ese paciente, una vez que ya falleció, ¿verdad?, y que se metieron en la bolsa y todas estas condiciones, usted puede ir perfectamente a enterrarlo. ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar que haya un montón de gente en el cementerio porque estás haciendo molote. Entonces, aquí hay una contradicción. ¿Por qué se evita el molote en el cementerio y por qué no se evita el molote de gente en una serie de actividades públicas que se promueven? O sea, es un sinsentido. La vicepresidenta sancionada de Nicaragua, Rosario Murillo, asegura que en el país no existen estos sepelios que se implementan con la llegada del coronavirus y que las imágenes que circulan a través de las redes sociales corresponden a otros países. Policías y parapolicías reguardan estos sepelios. El mandar custodiado un cadáver es como que van a evitar que se lo roben. O sea, creo que la gente en este país, si vos le explicas perfectamente y le dices, mire, lo sentimos mucho, ahora falleció su pariente. Pero le quiero decir que este cadáver es muy infeccioso que usted no puede tocarlo, que desgraciadamente lo tuvimos que meter en una bolsa. Usted no lo va a poder ver, lo sentimos mucho. ¿Verdad? No pueden ir más que una persona o dos personas y si están separadas al cementerio. Si usted le dice todo eso, la gente lo entiende y lo comprende. Aquí los nicaragüenses y las nicaragüenses no somos brutos. Aquí perfectamente entendemos a alguien que nos hable ese lenguaje. Y entonces la gente diría tranquilamente, no que te estresas tremendamente y por otro lado custodian y que fueras presidente, pues para que te pongan custodia no es necesario. En el protocolo del MINSA presentado a la OPS, detallaba la protección que deben detener las personas que manipulan cadáveres. Sin embargo, Arguello afirmó que en la práctica esto no ocurre, como quedó en evidencia en el sepelio de un piloto que murió por coronavirus. Dicho protocolo proyectaba que en seis meses habrían 32.000 casos de coronavirus en Nicaragua y 813 fallecidos. William Arbaez, Acción 10.